Música Falta muy poquito, ya llega la ansiedad, estamos el 15 de noviembre ahí presentándonos en el Teatro Vorterix Es la segunda vez que tocamos ahí, pero bueno, es la primera en un marco más íntimo, más propio Donde la producción va por nuestra cuenta Bueno, también estamos muy ansiosos porque es una fecha muy importante en cuanto a lo que es temas Porque estamos presentando tres temas nuevos en un EP que va a salir el disco el año que viene Vamos a estar entregando con la entrada el disco con tres temas Y bueno, además sacamos el disco en vivo que estuvimos grabando en julio de este año en La Trastienda Así que nada, va a haber un montón de cosas como para que se vayan con la mochila y se lleven un par de cosas Este disco que se viene ahora es un poco más rockero Nos encontramos mucho más con el sonido que ya veníamos teniendo hace unos años Pero bueno, después de estar perilleando un poco los equipos, andar investigando lo que podemos hacer con ese sonido Creo que llegamos a un resultado óptimo y a complementarnos entre nosotros de una manera que la verdad que nos deja muy conformes Tanto en la composición como en los arreglos, sale mucho más fluido la comunicación que nos fue dando los años Este, no, si va a ser un disco más rockero, un poco más intenso, un poco más oscuro también A lo que por ahí estamos acostumbrados a componer Y bueno, esa es la influencia del resto de los chicos que están metiendo sus arreglos y sus influencias sobre la música Los últimos tiempos la verdad La verdad que venimos con una libertad a la hora de componer que creo que se ve reflejado en el EP que grabamos De estos tres temas que te decía y bueno, se va a ver reflejado en el disco seguramente Hacemos música, hacemos lo que nos sale en el momento que nos sale Yo creo que sobre todo una de las cosas más lindas que tiene esta banda Es que podemos interactuar con las energías que estén ahí fluyendo en el momento Es eso Afuera está Afuera está Afuera está Afuera está Esperándote ¡Gracias!